Hola amigos del canal Eli García La Tapatía, les doy la bienvenida a otro más de mis vídeos, los invito a que se queden hasta el final y que por fin les voy a poder mostrar todo lo que pasó en Barra de Navidad, todo lo que vimos en Melaque, los paisajes hermosos y la naturaleza que tenemos allá. Por favor quédense a ver el vídeo hasta el final, espero que se diviertan y les guste tanto como a mí. En esta ocasión me encuentro en Walmart y sí les recomiendo que si no es necesario que salgan, no salgan, quédense en casa, lleven siempre su cubrebocas, sus lentes de protección, lleven guantes, cuídense ustedes y cuiden a su familia por favor. Esa recomendación les hago, quédense en casita viendo nuestros vídeos, no olviden de suscribirse y dar like y compartir nuestro vídeo. Les dejo un abrazo y un caluroso beso y todos, 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 todos mi cariño y todos mis buenos deseos para el día de hoy. Quédense a ver el vídeo y no olviden que estamos al pendiente y unidos en esta contingencia. Quédense a ver el vídeo y no olviden de suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del Muelle, que hoy conocemos como Malecón de Barra de Navidad, zarpó una expedición hacia Filipinas. De hecho, fue conocido como Puerto de Navidad o Astillero y partieron muchas expediciones españolas hacia el Pacífico Norte rumbo a Filipinas. En la actualidad, la población es más moderna, existen bares, clubes nocturnos que conviven con legados históricos y casas antiguas del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 25 de diciembre de 1540 desembarcó en este puerto el virrey Antonio de Mendoza, acompañado de un grupo de soldados con quienes intentó sofocar una rebelión en el antiguo reino de la Nueva Galicia. Y debido a esto, Francisco de Ijar fue quien le puso el nombre del puerto de Navidad. Buenas tardes amigos del canal Eli García, La Tapatía. Les damos la bienvenida a este nuevo destino turístico que estamos visitando. Les recuerdo que sí hemos tenido un poquito de atrasos en las grabaciones por cuestión de la cuarentena y de la pandemia, pero ya estamos en Barra de Navidad el día de hoy y estamos con la señora, ¿cuál es su nombre? Juana. ¿Juana qué? Juana. Juanita. Juanita, ¿cuántos años tiene viviendo en Barra de Navidad? Tengo 35. ¿35 años? Sí. ¿Y dónde nació Juanita? Guerrero. ¿Y por qué decidió venirse a Barra de Navidad a vivir? Porque venimos a trabajar en las calles. ¿Le gusta Barra de Navidad? Sí, me encanta. Ahora que sucedió lo de la pandemia, ¿ha visto poco turismo? ¿Ha disminuido el turismo desde que empezó? Sí. ¿Cuáles son los meses fuertes aquí en Barra de Navidad? Semana Santa en Navidad. En cuestión de lo que serían las afectaciones por la cuarentena, ¿qué es lo que siente que ha afectado en la economía a usted y a su familia? Pues porque no hay turismo y no vendemos, porque nosotros vivimos de turismo, ¿ah? Sí, claro. Y si no hay turismo, pues no ganamos dinero. Exactamente. Y si no, va a la cuarentena porque no sacamos nada. ¿Ha conocido a alguien que se haya enfermado del coronavirus? No. ¿O alguien que esté cerca de la zona de San Patricio, de aquí o de Manzanillo? ¿De qué? ¿Que haya enfermado de virus? No. Bueno, en este caso, invite a nuestros amigos de la ciudad, de otros estados y de otro país a que vengan a visitar Barra de Navidad, para que ellos regresen pronto y haya más turismo y que vengan a conocer Barra de Navidad. Sí, está muy bonito para que vengan al turismo, nos visiten y también ellos se diviertan. ¿Qué? En las playas. ¿De a qué horas a qué horas la encuentran aquí? Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche o las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí con usted, Juanita? Los cocos, las piñas, los rangos en paleta, los camarones en paleta. ¿Qué precio tienen los cocos, Juanita? 30 pesos. Bueno amigos, son precios bastante accesibles, yo la verdad les recomiendo que vean con Juanita, con su familia. De hecho, esta parte de la playa de Barra de Navidad es donde pueden encontrar las sombrillas. Hay parte de la playa que no se puede, bueno, sentar uno o estar en una sombrilla porque la playa llega casi hasta el área de piedras. Entonces, de repente, sí la marea sube. Aquí está un hotel, aquí están las sombrillas, los productos de nuestra amiga Juanita, de su familia. Vengan a conocer, se necesita que visiten destinos turísticos de la región. Sobre todo ahorita que estamos en cuarentena todavía, apoyémonos unos con otros y podremos salir adelante. Pues gracias a Dios estamos aquí, disfrutando del mar. Y una calurosa bienvenida de parte de Juanita y su familia. Nos despedimos señora Juanita, muchas gracias. Que tenga buen día. La playa de Barra de Navidad es parte de la cabecera municipal de Siguatlán, Jalisco. Es parte de Costa Alegre, al igual que las otras playas como Melaque y Coastecomates. Aproximadamente desde Guadalajara se hacen entre 4 y 5 horas de camino, tanto en autobús como también en automóvil. Pueden tomar la autopista que viene por Manzanillo o también optar por la opción de la carretera que viene por Auslan. En cualquiera de sus accesos encontrarán que es un camino bastante cómodo y seguro. Ahora vamos a abordar el camión que lleva a Melaque. Tiene un coste de 10 pesos por persona, de hecho es el que viene ahí. Y la verdad es muy cómodo y llegamos aproximadamente en 10 minutos. Los llevo para allá. Tiene un coste de 10 pesos por persona. Que el campo vivo bien. Soño agido en carretero. Que el campo vivo bien. Porque el campo es elcio. ¡Vamos! Esta es la salida de barra de navidad y entrada Por aquí donde circulan todos los camiones Hacia la carretera Ya vamos saliendo Para ayudar a lo que es Falaque Por este camino son Yo creo que 5 minutos máximo Ya sea el automóvil o el autobús Aquí queda barra de navidad Hacia ahí Bueno amigos del canal Este fue el video de barra de navidad Y les doy las gracias por quedarse a verlo conmigo Es algo que estaba esperando hacer desde hace varios días Por fin se pudo No olviden de suscribirse al canal Y dejar su like y manita arriba Desde aquí, Guadalajara, Jalisco Se despide su amiga Eli García la Tapetía Hasta luego Y muchos besos